Carlos Monge, peruano, coordinador por América Latina del Revenue Watch Institute. Bueno, nuestra primera pregunta es, en tu país y en la región, ¿dónde ves los principales desafíos en los próximos años? Veo dos desafíos principales, en el Perú y en la región, me parece. En primer lugar, que estamos viviendo una nueva especialización en la producción y exportación de commodities, básicamente minerales, energía y algunos productos de plantación agroindustriales, que nos exponen tremendamente a shocks económicos externos, que generan una serie de problemas internos macroeconómicos y que tienen un enorme impacto ambiental y además son generadores de una alta conflictividad social. Ese es un primer gran problema y frente a eso tenemos que buscar alguna alternativa que no sea simplemente ser proveedores globales de sus commodities. El segundo problema es que hay una suerte de vaciamiento de contenido de la democracia producto de una captura del Estado por parte de los lobbies y las representaciones de las corporaciones, digamos, que están interesados en este tipo de negocios y que hacen que los países tomen un conjunto de decisiones en esa dirección que no tienen nada que ver con lo que piensa, quiere o siente la gente que está en los territorios que se ven afectados por esas decisiones. Entonces creo que hay un tema de modelo económico, de maneras de inserción en la economía global y creo que hay un tema de déficit de democracia, es un tema de gobernanza del propio sector de las actividades extractivas y de gobernanza de los territorios donde se realizan estas actividades extractivas. Y para enfrentar estos desafíos, ¿cuáles son los posibles caminos a seguir y cuáles son las dos ideas centrales para un cambio desde tu punto de vista? Una primera idea es diversificación económica. Nosotros tenemos que encontrar otras maneras de generar empleo, tenemos que encontrar otras maneras de generar renta pública, tenemos que encontrar otras maneras de generar divisas por exportación que no sean seguir dándole a la exportación de minerales, petróleo y sol. Tenemos que aprender a generar empleo, renta pública y canasta exportadora sobre la base del uso sostenible de nuestros recursos naturales renovables. Entonces, ese es el primer gran campo de acción que tenemos por delante. El segundo es que tenemos que ir a una reforma del Estado para hacer que el Estado sea, en primer lugar, garante de los derechos de consulta y participación de los ciudadanos, particularmente de los ciudadanos de los territorios que son afectados por estos megaproyectos. En segundo lugar, para que el Estado sea, efectivamente, garante de los derechos de las futuras generaciones a disponer de un medio ambiente y una dotación básica de recursos naturales que les permita tener algo que se parezca al bienestar o al buen vivir, como quiera que lo llamemos. Entonces, tenemos que ir a una reforma de un Estado que hoy día está privatizado, capturado por lobbies e intereses privados, a un Estado que sea mucho más fuerte en el terreno de la protección y el cuidado del medio ambiente, en el terreno de la comisión de la participación y los derechos de consulta de las poblaciones. Creo que ambas ideas, reforma del Estado y diversificación económica, tienen que venir acompañadas de una gran batalla cultural para cambiar nuestros propios controles de consumo. Y las tres cosas juntas se llaman transición hacia un escenario post-extractivista. Y llevando eso a la cumbre de Huesela que tiene lugar en estos días en Santiago, ¿qué temáticas están en el centro de los debates y cuáles deberían ser discutidos según tu opinión? En mi opinión, el partido de fondo que se está jugando es que la Unión Europea, por un lado, digamos Europa, quiere acceder a nuestros recursos y compite para ello con las corporaciones norteamericanas, y compite para ellos con la demanda china. Entonces ellos quieren asegurarse que acceden a nuestros minerales, nuestro petróleo, nuestra pesca, nuestros productos agrícolas o lo que sea. Y en segundo lugar, la Unión Europea está viendo dónde ubicar sus capitales. No solamente le interesa comprar lo nuestro, sino que en medio de una Europa recesada, sus capitales buscan oportunidades de inversión y ven en esos mismos negocios extractivistas en América Latina una oportunidad. Ese es el plato de fondo. Todo lo demás es discurso, rollo, verbo, adorno, finta, como queramos llamarlo. ¿Cuál debiera ser nuestra respuesta? Yo he tenido la oportunidad de plantearlo ayer en una reunión con los parlamentos. Nosotros deberíamos condicionar las inversiones europeas en este tipo de actividades extractivas a varios criterios. Para comenzar, un criterio de transparencia. No debiera haber inversión europea en industrias extractivas de parte de países o en países que no hayan firmado la iniciativa para la transparencia de las industrias extractivas. Circula mucho dinero, hay mucha corrupción y los ciudadanos tienen derecho a saber por qué tal empresa tiene tal contrato, cuánto paga de impuestos y en qué se usa ese dinero. En segundo lugar, no debiera haber más inversión europea en actividades extractivas si esos proyectos no pasan por consultas basadas en el convenio 169 de la OIT y en las últimas regulaciones producidas por Naciones Unidas para ese efecto. La opinión de la gente tiene que ser tomada en cuenta y tiene que ser tomada en cuenta en serio. En tercer lugar, las inversiones en este tipo de actividades, minería, gas, petróleo, pesca, plantaciones debiera estar condicionada a procesos previos y participativos de zonificación ecológica y económica y ordenamiento territorial. Es decir, a procesos en los cuales se encuentran los saberes técnicos con los saberes populares para definir qué cosas conviene hacer en ese territorio y qué uso debe darse a los recursos que hay en ese territorio para de esa manera salir de decisiones tomadas por estados centrales capturados por intereses privados y pasar a decisiones tomadas por la gente. Por eso hablo de la necesidad de construir una gobernanza de los territorios donde hay una efectiva democracia en la toma de decisiones al respecto. Y en cuarto lugar, creo que América Latina y Europa deberán promover un pacto para firmar procesos de diversificación económica para que Europa nos ayude a diversificar las bases materiales de la generación de empleo y renta y por tanto para que nuestro comercio, nuestro intercambio comercial con Europa no sea como es ahora que es lamentablemente muy parecido al chino. Simplemente les exportamos materia prima y les compramos manufactura y sea un comercio en realidad más parecido al que hay entre los países de la región que es un intercambio de valores agregados sobre la base de las especializaciones productivas de cada uno de los países. Lamentablemente estas cumbres están muy capturadas por sectores políticamente conservadores que expresan el interés de las grandes corporaciones y estas ideas apenas encuentran un poquito de espacio y se expresan en algunas frases, entonces nos falta mucho camino todavía por recorrer en este terreno. Ok, muchas gracias. A ustedes.